¡Hola a todos gente del style! Soy MistyCroDies y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada, este vídeo me he obligado a hacerlo porque estoy flipando Ya sabéis, como ya sabéis, hace poco tiempo me monté un setup, ¿vale? Y llevamos unos 3 días o 4 días haciendo streaming diario Y la verdad es que la aceptación ha sido increíble, o sea, habéis estado un montón de personas flipándome por el setup Habéis estado mucha gente por el directo apoyándome Y la verdad es que he recibido muchas donaciones, más de la cuenta Yo creo que más durante... o sea, comparado con todas las que llevo en toda la era del canal Me han donado, como ya sabéis, 4 euros Leox Gamer, 5 euros Señor Esteban, 2 euros Iván, 2 euros de Casebi Pero, aparte de todas estas donaciones que le agradezco de un montonazo, ¿vale? Una persona, ¿vale? que se llama Julenu, que me descubrió hace 3 días el canal, ¿vale? O sea, hace 3 días que se suscribió al canal Durante estos 3 directos me ha ido haciendo donaciones y en total suman unos 520 euros O sea, yo la verdad es que flipo, o sea, sinceramente no tengo palabras He intentado hablar con él, pero no tiene ni Twitter, ni Instagram, ni nada O sea, he intentado hablar con él, pero no sé, no puedo Está enviando su canal y tal Será un chaval de 11 años, 12 años, como mucho Y por lo que veo por los comentarios le dona más youtuber Porque veo por ahí por los comentarios que le ponen ¿Me volverás a donar o algo así? Entonces, no lo sé No soy el único que le dona, ¿vale? parece ser Y nada, la verdad es que al principio me sentía un poco como Madre mía, 500 euros es muchísimo para que me donan No me dones más, ¿no? O sea, no me dones Pero ahora que he visto que dona más gente Ahora, pues digo A lo mejor es que sí que le dejan o algo No sé, entonces Muchísimas gracias, Yulenub, la verdad O sea, te lo agradezco demasiado Te voy a dejar tu link de la descripción, ¿vale? Para que se vayan por ahí Y nada, la verdad es que no sé cómo agradecértelo tantísimo Por esos 520 euros en 3 días O sea, ha sido impresionante Y nada, o sea, para los que no lo habéis visto en estos directos ¿Vale? estos 3 días Os dejaré los momentos en las relaciones más tochas, ¿vale? Porque me ha donado unos 35 veces Pero a lo mejor una donación de 1 euro, 2 euros, 5 ¿Vale? Voy a dejar las más tochas para que veáis mi reacción ¿Vale, gente? Así que nada Este vídeo va a ser un poquito más cortito Ya que hoy no podré hacer streaming Ya que estará mi sobrino todo el día Y toda la noche Así que me va a robar la play, ¿no? Entonces no voy a poder hacer streaming Eh... Mañana sí que haré streaming, ¿vale? Y nada, decirme Decirme de qué queréis streaming mañana, ¿vale? A lo mejor hago un streaming de Fortnite O de COD, ¿vale? En cuanto antes acabemos lo de COD Antes podré hacer zombies, ¿vale? Porque quiero acabar la gran victoria Y empezar otra vez con zombies, ¿no? Entonces... Gente, decirme qué queréis Si directo de Fortnite o de COD, ¿vale? Así que nada, gente Os dejo con la reacción Eh... Nos vemos en otro vídeo, ¿vale? Así que dejar un like favoritos Like favorito Otra vez diciendo esto Porque esto es muy antiguo Like, suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 14 euros Ya ves Qué grande, tío Qué grande Vale, ojo al refund de aquí, ¿eh? Que está complicado esto Vamos por el camino largo Vale, perfecto ¡Perfecto! Vale ¡Adiós! Saludos Te dono esto ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? No, no Es broma Espérate Es broma, ¿no? O sea ¿Es broma o qué? O sea O sea O sea 50 euros, tío ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? Bueno, 50 no Llevas 14 64 euros Al final te compro la silla Estoy flipando Estoy flipando, tú Tú, tío O sea No sé ¿Estamos arriba? Estamos arriba Esto es el final del mapa Seguro 50.000 ¿Hay respawns? ¡Ah! ¡Hay respawns aquí arriba! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Qué gracioso! Hostia, qué grande esto ¿Qué pasa para la vida esto? Hay 50.000, tú 50.000 puntos, ¿sabes? ¿Pero dónde pasó ronda? Aquí abajo Sí, ¿no? Me va a pasar las aquí abajo Dando vueltas En el trípulo esta Y arriba es imposible Pasar los 6 respawns No sé Oh, yeah No, 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 no No, no, no No, 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 no Es hacker No, no, no es hacker Lo estoy viendo yo Las donaciones Estoy viendo en... No me lo puedo creer ¿Qué se ha suscrito? Danis2005 Un saludo, Danis Bienvenido al canal, tío No sé Espero que los zombies de World War II No sean en plan Infinite Warfare Zombies de plástico Ya Bueno, yo creo que no Tendrán diferentes jugabilidad Yo creo Pero bueno ¿Juega a Clash Royale? Lo jugaba antes Pero llegué con las dos cuentas a Legendaria Y me aburrí ¿Qué hablas tú? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Tío, pavos What the fuck? Ala, venga Por la puta cara Venga, va Han dicho que este pavo Te iba a donar pasta Te lo han dicho antes Flipa, cole Bien pavos, tío, pero ¿qué le pasa a la gente? Ahí el rey dox, yo creo Dios, ¿qué es lo que pasa? Eh... He vuelto He vuelto ¿Qué te has ido a vomitar o algo? O sea, ¿qué es esta locura, tío? Eh... Lleva en total ahora mismo, creo Que lleva 230 euros O sea ¿Qué dices, tío? Que está ahí a punto de superar al top donadores Y todo, tío, ¿qué dices? ¡Madre mía, tú! ¿Puedo unirme? A ver, un segundo Vale He vuelto uno por aquí Yo se lo digo que Que llevo dos directivos de esto De bastantes horas Y todavía no hemos perdido ninguna partida, ¿eh? Así que Vale Vale, ¿qué me decís por aquí? ¿Y cuándo juegas zombies con subs? Zombies con subs yo creo que hasta el World War 2 Ya no voy a jugar, creo Hostia, ¿qué hace aquí, tío? Ah, que estaba aquí todo el rato Vale ¿De dónde viene lo del Zemamud? Zemamud Eh... Hostia No, no, no sé Sinceramente Es como un meme Básicamente Será un meme Es un meme, supongo Es como lo de... Es como lo de... ¿Qué? ¿Qué hablas? No Tú No puedo No puedo jugar así No puedo jugar así No puedo jugar así, tío ¿Qué dices, tío? No puedo ¿Qué cojones, tío? O sea ¿Qué cojones, tío? ¿Qué hablas, tío? Ay No puedo jugar así No puedo jugar así Estoy temblando, tío Estoy... Estoy puerto temblando, tío ¿Qué hablas, tío? No sé No puedo jugar... O sea, no he jugado a la partida Es Moganap y no he jugado a la partida, ¿sabes? Pero bueno No entiendo, tío O sea O sea Lleva ahora mismo O sea, acaba de poner top 1 En donaciones Y voy a poner... Voy a poner ahora mismo Voy a actualizarlo O sea, se ha... Me ha donado... Es que... Me ha donado... 455 euros En total Y... Y 50 euros más Pero... Pero... Pero, tío En serio O sea... Puedes hacerme un video Tío 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 Así no puedo jugar No te lo digo en serio No puedo No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.